Sueños que juntos portaron tu alma y la vida Y en las noches dulces de la infinita Me aferró a tu canto que no ha de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Y le escucho un hombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ella ni el sol ilumina mis días Y al llegar a la aurora te encuentro llorando mis noches sin ti Hoy gente linda tan solo me da los recuerdos Guardo en mi mente tus besos que saben a miel Tu cabellera sedosa acaricio en mi sueño Y me estrechan tus labios amantes al arroyo suave de este amor de ayer Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí Porque sin ti ella ni el sol ilumina mis días Llegaré la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti Mis noches sin ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!